Música Antes de empezar a hablar de cualquier cosa este año en el campo hay que hablar del año tremendo, que tuvimos un año que no existe aparece en esos años de vez en cuando, esta es una actividad que tiene ese riesgo implícito siempre y que parece que no aparece, pero cuando aparece pega durísimo y parece no tener piso en un año complicado por donde lo miré, complicado por altísimas temperaturas complicado por tener helada en el medio y principalmente complicado porque no llovió nunca El productor argentino es súper innovador, está presente aún en los momentos malos está pensando cómo va a seguir a pesar de todo y está tratando de ver en un año muy complicado cuál es la estrategia que se puede llevar adelante para que te vaya lo mejor posible Si bien es un año muy complicado a lo productivo, es un año bastante lindo desde otros lugares para ver cómo responden ciertas genéticas y manejos que siempre proponemos para años complicados y a la defensiva para ver cómo están presentes Así que ahora vamos a estar viendo no solamente genética, sino que vamos a estar viendo dentro de lo que es la imagenética tenemos un distanciamiento diferente y hay diferentes fechas y densidades La cooperativa desde hace mucho tiempo siempre colabora con el INTA y hace lo que se llama esa investigación adaptativa que es el sobrecampo y siempre nos presta a su gente y su superficie para poder llevar adelante un sitio de la red una red que comprende estos mismos híbridos puestos en diferentes ambientes para ver cómo se comportan en el resto del territorio Así que vamos a ver este sitio, acá van a poder ver cómo le va en un ambiente como este en un año muy complicado a esos treinta y pico de híbridos que vamos a mostrar ahora de genotipos distintos Y después los chicos de la cooperativa hicieron algo muy interesante planteando diferentes fechas de siembra y diferentes densidades para esa fecha de siembra Así que vamos a estar viendo no solamente qué híbrido elegir sino por ahí qué pauta de manejo conviene a la hora de que tener a los malos respecto de la fecha y con cuántos individuos la vamos a ir a pelear Bueno, en este caso antes nombrabas la palabra estrategia digo, por parte de los especialistas como ustedes que vienen desde el INTA de Marco Juárez y demás digo, ¿qué estrategia se le trata de plantear también a los productores que también deben venir en búsqueda de eso? Sí, es una palabra medio de moda este último mes el tema de la estrategia porque esta es una campaña que en muchos casos no hubo estrategia que valga desde el manejo porque si vos te pones, por ejemplo, en el productor que viene más conservador y a la defensiva desde hace tiempo, que viene rotando la superficie a trigo, soja, maíz, soja de primera este año no cosechó trigo o muy poco porque lo reventó la helada y la poca humedad y después la soja de segunda se le terminó quemando como una soja de segunda que te pone el periodo crítico más atrás generalmente con un poco menos de temperatura y más probabilidad de agua este año todo lo contrario el que dijo, bueno, no me voy a jugar un maíz de primera y voy a esperar a que llueve un poco en la primavera y voy a ir más especulativo con un tardío le terminó reventando el tardío en febrero no llovió nunca, con temperaturas altísimas no sé si te acordás, pero tuvimos, además de las temperaturas altas muy bajas, humedad relativa y viento el famoso soplete que hace evapotranspirar a toda esa unidad de superficie muy fuerte y cuando tenés muy poca oferta de agua y muchísima agua que se va los cultivos se quemaron como fue lo que pasó en muchos casos con los tardíos principalmente de Montevoy para el lado de Enriville o a medida que te animás para Morrison así que es un año en el cual a pesar de que diseñamos estrategia y planteamos estrategia siempre uno las plantea para las situaciones promedio de ocurrencia hay veces que esas situaciones promedio de ocurrencia no ocurren y te tocan estos años que está todo mal todo el tiempo y cualquier estrategia se te complica por eso te decía antes este es un año extremo para ver qué estrategia fue la que mejor funcionó acá así que si nosotros llegamos a plantear de acá al futuro otro año parecido vamos a estar hablando de híbridos y estrategia de manejo como distanciamiento y fecha que nos van a poder dar una mano para solucionar esa problemática estamos viviendo todavía la residualidad de un proceso impresionante que fue la siembra directa nosotros eso de no estar rompiendo el suelo y mantener esa microporosidad fue donde pudimos mantener esa poco de humedad que hoy nos está dando esto porque vos imagínate que un cultivo de maíz necesita alrededor de los 500 milímetros y tuviste en el ciclo 250 ponele que en el piso tengas algo pero venís de dos niñas con lo cual mucho disponible en esos 45, 50 primeros centímetros no tuviste y las raíces crecen con agua no persiguiendo agua así que complejo desde donde lo miré es complejo las estrategias se nos complicaron al no tener agua la calidad de suelo influye por supuesto pero mucho más por esa capacidad de retener agua que por esa capacidad de riqueza en sus nutrientes que es lo que te decía antes estamos en la tercera niña si esto llega a ser un ciclo que contemple una cuarta niña esto si ya sería un desastre total porque ya no hay de dónde sacar agua las napas no existen no tenemos humedad en el perfil y eso es lo que está pasando un poco de cara a lo que viene en trigo muchos productores vienen y nos dicen y la verdad le digo si acá no nos llevan 200 250 milímetros para cuando terminemos abril ni pienses en hacer trigo bueno por último agradeciéndote tu tiempo ya dando el pie de esta última introducción digo que expectativas hay a futuro si la expectativa viste nosotros no nos queda otra que la rueda sigue dando vuelta y nos tenemos que subir porque producimos no tenemos otra cosa para hacer la expectativa está puesta siempre en que todo mejor nosotros el otoño es una probabilidad llovedora dentro de lo que es el año mucho más que el invierno así que yo creo que para terminar de pulir las expectativas es lo que te decía antes tenemos que esperar a abril total ahora no podemos hacer otra cosa que esperar y cosechar lo poco que hay si para fines de abril estamos menos más o menos bien la expectativa va a ser un poco mejor si seguimos de esta manera la expectativa va a ser muy baja vamos a ver vamos a ver